¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También relacionada con el espacio exterior tenemos algo muy interesante que es la Snowball Earth, que es esa bola de nieve terrestre sobre la cual tengo un vídeo en YouTube que subí hace tiempo y os lo voy a enlazar para complementar esta noticia. Porque el titular es si ese enfriamiento de la Tierra fue causado por una reducción de la luz solar. ¿Sí? ¿No? Vete el vídeo también, aparte de leeros la noticia. Todas estas noticias vinculadas, por cierto, en los comentarios. ¿Qué ha pasado también en los últimos días? Que el Valle de la Muerte ha registrado la temperatura más elevada en la historia. Se tenía una en 1913, pero parece ser que fue errónea o quizá no se tenían los instrumentos afinados al detalle. Total, que ahora la que se ha medido con total feabilidad es esta de 54 puntos grados de temperatura en el Valle de la Muerte. Y para terminar, acaba de salir ahora una noticia donde se menciona que la Tierra agota todos sus recursos anuales. En sí quiere decir que el 22 de agosto de este 2020 se supone que ya hemos agotado los recursos que genera la Tierra en un año. El año pasado era en julio y la pandemia parece ser que ha retrasado eso. Este es un aspecto muy controvertido. Quiero vincularos aquí también para que completéis y veáis todos estos informes sobre los límites del crecimiento. Donde se habla precisamente de esto, de la cantidad de explotación que hace el ser humano sobre la Tierra, el aumento de la población, los recursos, todos estos temas. Muy interesante que consultéis todos estos informes de los límites del crecimiento vinculados al Club de Roma, a los Meadows, etc. Os lo dejo todo por abajo y por hoy me piro. ¡Adeu!